... ...en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de Linares... ...se ha vivido un día muy especial con la vuelta al centro... ...50 años después, de antiguos alumnos... ...que finalizaron la por entonces llamada maestría de ajuste... ...fresa, torno, calderería y delineación... ...en los años 1973-1974. Los maestrandos han sido recibidos por la gerente de SAFA Linares... ...María Dolores Saiz, la subdirectora Ana Gómez... ...el jefe de estudios de formación profesional Joaquín Mendoza... ...e Ima López, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos... ...y coordinadora de pastoral. Querido amigo Pablo, hoy un día muy especial... ...y hoy en callejía, ajustadores, desadores, torneros, caldereros y delineantes... ...una extensa monstra de nuestros activos estudios profesionales... ...que se unen hoy a nuestra renovada formación profesional. Hoy evocamos vuestros recuerdos, experiencias y historias... ...que cada uno de nosotros había acumulado a lo largo de lo largo. Es un honor estar aquí frente a vosotros, la promoción del siglo II-73... ...que ha dejado una huella increíble en el futuro de nuestra institución. Quiero comenzar expresando llevar un profundo respeto y admiración... ...por cada uno de vosotros. Habéis sido testigos de transformaciones significativas en la sociedad. Estos cambios han promulgado nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos. SACMA es diseñada para adaptarse a la necesidad del mundo en constante cambio. Se ha incrementado el uso de la tecnología lanzada en el aula... ...promoviendo métodos de enseñanza más interactivo y accesible. Hoy en día la educación está inclusiva... ...y está diseñada para defender la maturación diversa, respetando... ...las diferencias y fomentando la igualdad de comunidades de nuestro mundo. En SACMA esto no ha cambiado, puesto que el principio de inclusión... ...y de atención a las necesidades se encuentra ante sus principios... ...y a su casa caída. Quizás uno de los cambios más notables sea... ...tenerme hoy aquí para recibirlo como director o algerente de nuestro colegio. Queridos compañeros de producción, ser bienvenidos a esta... ...la que fue nuestra casa para la casa. Un colegio impensado para ayudar a los más necesitados, hijos de la proguerra... ...siempre comprometido con la importad, con la solidaridad y con la justicia... ...y con el máximo rigor en la enseñanza y educación de sus alumnos. En nuestra época, voy a empezar un poco por la historia... ...en nuestra época, se solía hacer algún viaje a una ciudad... ...en este caso, también es una fotografía, en Alhambra. No sé si alguno de vosotros habéis participado en esos viajes... ...no sé si os habéis fijado en la foto que he puesto ahí en la pantalla... ...la he puesto a propósito como primera foto de todos... ...porque cuando nosotros nos fuimos de aquí... ...esto no era donde estaba, ya hemos traído a otro. Esto era... ...y seguramente va a contar ahí... ...que los actos estaban pintados... ...estaban llenos de pintadas nuestras... ...de boligas que estuvieran allá... ...que piloto y frías... ...y eso, claro, encantaban. Cuando venían los padres de todo el mundo... ...en todas las actividades reales que había ahí en nombre... ...del año 71. Una jornada de reencuentros... ...intercambios de experiencias... ...y echando la mirada atrás... ...recordando una época en la que estos antiguos alumnos... ...forjaban su futuro en la institución... ...a la que ahora han vuelto... ...y que siempre será su casa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.